Néstor, el DJ Reggaeton Oh, my God Vamos esta noche tú y yo a Fuegoni Música Hula, pula, 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 cintura y la cuesta Hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Dale duro, dale duro, dale duro Van, van, van a las mujeres Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Van, van, van a las mujeres Dale duro, dale duro, dale duro, dale duro Van, van, van a las mujeres Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura DJ que resté un beso bajo, calladito le damos por debajo, manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo, ¿qué? DJ que resté un beso bajo, calladito le damos por debajo, manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo, ¿qué? Ok. Oh my gosh. Vámonos esta noche tú y yo a Fuegoni. Vámonos. 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 Y nos sigamos hula hoop, hula hula hoop tuta la cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop alte duro duro pa pangrama las mujeres Dale duro, dale duro, duro, duro Pam, 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 pam a las mujeres Dale duro, dale duro, duro, duro Pam, pam, pam a las mujeres Rómpele, rompele Rompe que rompe que rompele Rómpele, rompele Rompe que rompe que rompele Es que bailando te veo bien chula Este motor necesita ese culen Cula, 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 hula, hula, hula Esa bomba cula, 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 se le mueve loco Cula, 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 c Ya yo mi canción no quiero ser guiomante, te digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto, pero el otro como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar, esta la dice pa' ir, cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez suena un poco más lo sé y no me luce. ¿Cómo va por usted? Mami yo me entiendo tuyo, yo sé que tú te vienes en mi vida, dile no me entiendo tuyo. Que con él te sientes fría, mami yo te siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía, dile no me entiendo tuyo, que eres una porquería. Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío quien te da calor, yo soy el dueño de tu banda, si ya nadie lo hace como yo. Si te viste bonita él no te dice nada, y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que el que trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, mami tengo la inquietud, si quieres sufrir con él y eso lo decides tú. ¿Qué serás feliz con él? Yo no te contestaré, sé que me vas a llamar, cuando me extrañe tu piel. Mami yo me entiendo tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile no me entiendo tuyo, que eres una porquería. Esta la hice paella, cuando la escuche quiero estar ahí para ver, cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando la escuche dice nada que soy dueña de usted, te beso un poco, pero lo sé y no me luce, que tú no me gustes. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile no me entiendo tuyo, que eres una porquería. Te caliento más, mamá, te caliento más. Mami yo me entiendo tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile no me entiendo tuyo. Eres una porquería, te caliento más, mamá, te caliento más, mamá, te caliento más. Despacito Despacito Métase en la pista y tire su pasito Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien Duro, 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 dale mami bien Duro, 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 se perreo bien duro Si, sabes que ya llevo un gato mirándote Tengo que aquí bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Efecto malo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te arrues si no estás conmigo Despacito, quiero respirarte a besos despacito Dime las paredes de tu laberinto De hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ser tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos baby Lo que me sube pasar, tus horas de peligro Hasta provocar tu escrito Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo Mami esto estás digándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cae Tú no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después salvaje Pasito a pasito, sabe, sabecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero para notarlo aquí tengo la pieza Despacito Y es que aquí hay que animar las paredes de tu laberinto Cuando cerro tu cuerpo tuve un manuscrito Sube, 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 sube No quiero desvarrar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñarte a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos baby En la zona de tu asapto son este peligro Trata a provocar tu escrito Si te pides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, me olviden conmigo Mal humo, baby Apenas en el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ya enos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con nosotros no te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con nosotros no te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El bumbum que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en un trato Y siempre que se va, regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, no es puta así Y siempre que se va, regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán, no es puta así Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con nosotros pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Vale la cura No sé cómo se está en cuanto Y de tu hechizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte Y de volvarte a besar Por más que traten de alejarte Ven conmigo tú te vas Escápate conmigo esta noche Baby, baby, no quiero comerme Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comerme Tus labios pesas Baby, no digas que no Que si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Baby, no digas que no Que si solo somos tú y yo Que si se eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova Y aquí una sonrisa me roba tremenda goma Solo un beso y caliente en el coba Siempre feliz y te soba No siento moda la baby Es una pantera Yo soy su casa nueva Escápate conmigo Nunca yo te pido Si te pregunto Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres contigo Sabes que no te obligo Que decirlo siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más Con tu rica desnudez Es el color de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más Con tu rica desnudez Es el color de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que te suena Y no es tiempo Pero así Tú no se enamora Si no es lo que es tranquilo Porque tú no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto Ya baby De tu rica Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo Esta noche bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita es sencillo Todos los demás Por su tele Un de poderoso W Contuna One of the media records One of the media records Tiger King Javier José Javier José Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era mi diablo y lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna dejé de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Deja que te cuente No sale de mi mente Siempre presente Yo estoy pendiente A tus movimientos Buscándole oportunidad Veo que subes y te amo De puerto al que dirá Me ve Con las puertas tú te subes Y muriéndome Por ser el que te calienta En la noche Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Cómo responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde Cómo responde Contéstame Entiende Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Si es un volante que me diga Siente que yo te conocía Sigo esperando ya Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que yo te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Como la luna de que de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante En todo momento Y me entregues todo tu cuerpo J.P.I.P.E.N.E.S. J.P.P.E.S. Sky rompiendo el pajo Música Mayday Fake Let's go Imperial Music Let's go Create a сцен Música 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 ¡Gracias!